MÉXICO SE PREPARA PARA VIVIR UN EVENTO HISTÓRICO En el año de 1993, los libros de la Secretaría de Educación Pública en México ya anunciaban el eclipse total del Sol que se llevaría a cabo en este año 2024. Para esa época, faltaban 30 años y los años pasaron volando, y hoy estamos a unos cuantos días para ver este fenómeno natural con nuestros propios ojos. Este impresionante evento astronómico de un eclipse solar total en México se vivirá este 8 de abril de este año, cuando ciertas regiones del país experimentarán un oscurecimiento debido a que la Luna se colocará entre la Tierra y el Sol, generando el efecto de obstrucción de la luz solar. Sin duda, se trata de un evento único en su tipo, sobre todo porque en esta ocasión, México no solo será uno de los países afortunados en tener zonas que se oscurecerán por completo, sino que cuenta con el mejor lugar del mundo para verlo. Los lugares que se oscurecerán por completo en México están en los estados de Sinaloa, Durango, Coahuila y Nayarit, siendo las ciudades más mencionadas en las investigaciones las de Mazatlán, Nassas, Monclova, Torreón y Guajicori. Y si bien, este lugar no se encuentra en la Ciudad de México, muchos capitalinos se encuentran emocionados de poder apreciar el fenómeno de manera parcial, pues en esta zona, la Luna solo cubrirá el 79% del Sol, de acuerdo con información del Instituto de Geofísica de la UNAM. El punto máximo es a las 12 horas con 14 minutos y finaliza a las 13 horas con 36 minutos. La duración de este eclipse solar es en promedio 2 horas 41 minutos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que dedicará la conferencia mañanera al eclipse total del Sol, que se vivirá en México, ya que es un evento único y no pasa todos los días. Ante esto informó que habrá transmisión en vivo por televisión nacional, redes sociales y todos los medios para ver uno de los eventos astronómicos más grandes en México. Además, el presidente de México informó que viajará a Mazatlán, Sinaloa, para observar de cerca el eclipse solar. Pero dígame usted, ¿de dónde verá el eclipse este 8 de abril? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Ahora veamos, ¿qué actividades hará el gobierno federal el día del eclipse total del Sol en México? Y la conferencia que la vamos a dedicar al eclipse, porque está analizado, investigado y que va a ser el punto estratégico es donde se va a apreciar, a reflejar mejor. Y es algo que no se ve todos los días. Entonces, sí es algo importante para todos, para todos. Claro, es una franja que atraviesa nuestro país. Hay otros lugares también que se va a ver muy bien. y es una muy buena experiencia. Es como ver un cometa. Yo recuerdo que era casi... No, él era niño. Tepecitan está a la orilla del río y la casa de nosotros a la orilla del río. Y en la madrugada, así, enfrente del río, así, el cometa. Y salíamos. Son cosas que no se olvidan. Muchas. Y luego, los satélites. Nos llamaba mucho la atención. Se hablaba de que eran satélites, espías. Porque las noches en los pueblos antes y todavía. Por ejemplo, ver el cielo estrellado en Durango, en Sinaloa, en Sonora, es algo fascinante. Entonces, allá en mi pueblo, viendo, este, de repente, se movía y se movían. Eran los satélites y decían, son los satélites espías. Como estaba en ese tiempo, ya empezaba lo de la Guerra Fría, sí. Y lo de los... Eso fue después, pero... Lo de la crisis de los misiles. Fue en los sesenta y tantos, ¿no? Sesenta y dos. Sí. Este... Pero era, pues, todo un espectáculo. Entonces, sí, el día ocho, lunes, vamos a estar en... en Sinaloa. El gobernador Rocha nos invitó, van a adquirir también, porque hay que protegerse. Ojalá en las escuelas, ¿no? Con la protección a los niños. ¿En dónde? Este... Ah, es que no hay. No, no hay. Pero sería extraordinario que los maestros, las maestras, ¿no? Donde hay, se explicara el fenómeno. Sí, vamos a invitar, se lo estamos dejando a Conacyt para que la conferencia tenga ese tema, la conferencia mañanera. Vamos a hablar de ese tema y vamos a invitar a... este... expertos, expertas. Pero se lo encargamos a Conacyt para que ellos decidan quién, que expliquen. Y terminando la conferencia va a estar. Como son buenos camarógrafos, ¿no? Vamos a tener el eclipse en transmisión nacional, en la hora nacional. El eclipse de la hora nacional. Se eclipsó la hora nacional por la censura. Bueno, nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.